Fuerte el aplauso para la representación andaluz. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma, cuando un amigo se va, y va dejando una huella que no se puede borrar, ni va dejando una huella que no se puede borrar, no te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra me ha llorado cuando dice adiós. Un pañuelo de silencio a la hora de partir, a la hora de partir. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir. Porque hay palabras que hieren y no se deben decir. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía. Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. Cuando se aleja en el mar, el barco se hace pequeño Cuando se aleja en el mar, cuando se aleja en el mar Y cuando se va perdiendo, qué grande es la soledad Y cuando se va perdiendo, qué grande es la soledad No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós La historia de una amapola que pasó de entre los trigos Que escapó de entre los trigos, la historia de una amapola Que escapó de entre los trigos, la historia de una amapola Que escapó de entre los trigos Que escapó de entre los trigos, dicen que la vio la enmendo Dicen que la vio vivo, dicen que la vio la luna por medio de un camino Y el lunes por la mañana, esa luna va a ser frío Dicen que bajó del cielo, con la virgen del rocío Acariciando su pelo